No, no, no nos moverá Volveremos a mover la tierra y sumaremos nuestras voces a las de otras mujeres del mundo. Porque nos sobran razones, este 8 de marzo, las mujeres paramos, marchamos y nos organizamos. Para evitar la migración y garantizar la vida digna de los pueblos y comunidades de origen. Para facilitar el acceso a las mujeres en empleos estables con condiciones dignas. Para denunciar la desigualdad, la explotación laboral y la violencia contra las mujeres. Para que las mujeres podamos transitar de manera libre y segura. Para exigir justicia para todos los casos de feminicidio y transfeminicidio. Para la incensión de las mujeres en el envío formal y la eliminación de la brecha salarial. Para decir ya basta de criminalizar nuestros cuerpos y decisiones. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Para luchar contra el hostigamiento y persecución a las mujeres. Para erradicar todas las formas de explotación en los centros de trabajo. Para pronunciarnos contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Para exigir un alta a la prostitución forzada y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Paremos para denunciar que no existen procedimientos eficaces contra la violencia que las mujeres vivimos en los centros de trabajo. Para exigir que se radique la violencia política en contra de las mujeres. Para reconocer y respetar la diversidad de todas las mujeres. Para demandar la igualdad sustrativa en hechos y resultados. Para exigir que el Estado asuma la responsabilidad del trabajo del cuidado de las personas. Para que los derechos de las mujeres afrodescendientes e indígenas sean reconocidos y respetados. Para el hogar paramos para que se respeten nuestros derechos humanos laborales. Y por eso nos unimos a la marcha de las mujeres el 8 de marzo. Porque nos sobran razones. Este 8 de marzo. ¡Súmate a la huelga de mujeres! ¡Súmate a la huelga de mujeres!